De regreso a Estudio Celestino, aquí con el gran artista y amigo Luis Torres. Luis, el municipio autónomo de Sidra está invitando a todos nuestros amigos a la presentación de tu libro De la Luz y los Matices, Cómo Pintar Obras Realistas. Además, vas a exponer varias de tus obras. Master of Fine Arts, Pratt Institute en New York. ¿A qué edad fue que estudiaste en Nueva York? Tenía 23 años cuando entré a la universidad. Eras un ternerito. Sí, sí, sí. ¿Cómo surgió eso de salir de Puerto Rico a ir a Nueva York? Mira, yo, de hecho, yo fui a varios sitios, fui a varias universidades y la mejor que me impresionó fue el Instituto Pratt en Brooklyn, en Nueva York. Reconocidísima. Sí, sí, sí. Es una magnífica institución con un enfoque muy distinto a lo que es mi obra de arte, pero los profesores se identificaron mucho conmigo y me ayudaron grandemente. Pero es que de eso se trata, de que tú utilices tus estudios y tu preparación para buscar tu voz. Eso, eso, correcto. No es cuestión de modas ni nada de esto, sino es tu propia identidad y llevarla a su máxima expresión. Te tengo una pregunta, una pregunta que yo sé que muchos se le estarán haciendo y siempre esa pregunta existe en el aire. Cuando hablamos de arte, cuando alguien quiere ser artista o pintor, ¿cuándo es que un artista de la pintura se puede decir que es profesional? ¿Cuándo es esa línea divisoria de profesional amateur? Ok. Es una pregunta media fuerte, pero... Sí. Bueno, mira, yo... Es tu opinión. En mi caso personal, en mi caso personal, yo comienzo a contar mis años de experiencia desde que comencé a vender obras. La primera obra que vendiste, ahí tú dices, ya yo soy un profesional. Ya me empezaron a pagar por hacer algo, pues entonces ya soy un profesional. ¿Me entiendes? Y desde ese tiempo hasta este momento, pues he estado sostenido toda mi vida viviendo y vendiendo obras. Y si un caso... Pero si tomas esa... Si tomas... Perdona que te interrumpa. No, 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 no te preocupes. Si tomas ese punto de partida, entonces Van Gogh sería uno de los peores artistas de la historia porque es lo que vendió fue una sola obra. Así que... A eso. Exacto. Pues entonces es diferente, ¿me entiendes? Para cada quien es una experiencia personal, definitivamente. Sí, yo entiendo que cada caso es particular. Porque acabas de mencionar al maestro Van Gogh una técnica, una pintura sobrenatural. Sí, otro tipo de arte. Otro tipo de arte. De forma, exacto. Y solamente vendió una pintura estando vivo. Exacto. Pero también se puede dar el caso de que, por ejemplo, un joven o una persona que haga varios trazos, quizás... Porque todo es relativo también. Sí. Que uno diga, eso es pintura. Y ven y se la compren. Y el tipo no tenga una técnica de purala, no tenga... Ni siquiera haya estudiado en ningún sitio. Sí. Te lo puedo poner de la forma que lo ponía. Ok. Te lo ponía a mí. Y la vende porque... Mi profesor de estética. Ah. Mi profesor de estética decía que en el Renacimiento tú tenías que ser un conocedor. Claro. Y ninguna persona que no tuviera conocimiento podía llegar a tener un poder adquisitivo económico porque tú tenías que ser un genascentista. Tenías que entender tu época y conocer los parámetros de lo que la época brindaba. Brindaba, exacto. ¿Me entiendes? Ofrecía. Ofrecía, exacto. Si no los conocías, no podías llegar a ese nivel de poder adquisitivo. ¿Me entiendes? Ok. Eso no sucede en nuestra época. Y el poder adquisitivo puede estar en las manos de quien sea, básicamente. ¿Me entiendes? Esa es la ventaja y las desventajas del capitalismo. El capitalismo, eso te iba a decir. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pues eso, aunque... Eso permea todo, ¿me entiendes? Y el arte no está afuera, no está exento de ese tipo de contacto con la economía, ¿no? O sea, ¿nosotros qué hacemos? Vender obra. ¿Me entiendes? ¿A quién le ama algún dulce? Exacto. Pues ese tipo de cosas que tú me estás planteando se dan a través del cristal de que quien determina qué es lo que va a comprar es una persona que probablemente no tiene ningún conocimiento de lo que es una obra de arte. Y los parámetros también, para colmo de males, los parámetros de lo que es una obra de arte se han expandido de una forma tal que se ha difuminado y no se sabe dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Sí, yo aprendí por eso, que el gusto pues es relativo. El gusto es por donde comienza la obra de arte. Exacto. Pero también, es como tú dijiste, tiene que ver el conocimiento, lo educado de esa persona. Porque mientras, yo siempre digo, yo tengo un dicho que mientras más yo sé, se me olvida, es que cuando más tú sabes, te das cuenta que no debiste haber aprendido tanto. Sí, mira, yo tengo un dicho que explica eso muy bien. Ah, ¿cuál? Para ser un buen pintor tienes que ser lo suficientemente tonto para creer que puedes llenar los zapatos de Rembrandt, Van Gogh, de un Francisco de León. Tienes que ser atrevido. Y después tienes que ser lo suficientemente genial para lograrlo. Qué bien. Sí, sí, vas de un extremo. De un extremo a la otra. Qué bien. Cuando Luis está en el... Mira, ahí tienes tu pincel. Ahí también este. Para que... ¿Quieres que yo te firme aquí? Te firmes ahí porque nosotros vamos a estar uniendo todos estos lienzos y los vamos a estar exhibiendo en una actividad donde todos vamos a estar confraternizando. Cuando Luis está en el taller, utiliza música de fondo. ¿Hay algún ritual que Luis, artista, requiere antes de pintar? Porque yo sé que lo tuyo es bastante... Hay un proceso entre medio. Sí. Antes, durante y después. Mira, te puedo decir que... O sea, él tiene que quitar los zapatos, tiene que hacer unos pull-ups, tiene que quitarse la camisa. Mira, lo que sí es, es... ¿Cómo te digo? Los colores tienen que estar ubicados de cierta forma. Un orden. ¿Hay un orden? Hay un orden. Exacto. Mi forma de pintar es ordenada. Ok. Ordenada y... Aunque mi cuarto está bastante desordenado, el cuerpo de pintar. Sí. Pero por lo menos los colores tienen que estar ubicados en una posición bien específica que básicamente es como se ubican en el espectro de luz. A mí me enseñaron a poner los colores desde el más claro hasta el más oscuro en mi paleta. Con el tiempo yo he aprendido que si los ubico como se... Como se dividen los colores del espectro, esa es la forma en que yo los voy a estar utilizando todo el tiempo. Qué bien. Sí, sí, pues los tienes más a la mano y entiendo yo, tratando de entender tu metodología, pues se te ve más fácil para el entendimiento porque hay muchas de las veces cuando estás pintando, te ocurre que son cosas inmediatas que surgen. O tienes una metodología. El accidente es parte de la obra de arte, o sea, la obra de arte no debe ser un accidente completa, ¿me entiendes? Pero sí el accidente es parte de la obra de arte y esa es parte de la belleza de la obra, parte del ser humano, parte del espíritu del ser humano, ¿me entiendes? O sea, yo no pretendo ser una cámara fotográfica ni pretendo ser, ¿me entiendes? La realidad tal cual es. Claro. Sí, porque deja de ser. Pero, exacto, deja de tener la esencia del ser humano. De obra. De obra de arte. Eso, 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 exactamente, eso es lo que es. Luis, también he visto que muchas veces, muchos artistas, se proyectan a ellos mismos y ponen, por ejemplo, un personaje, X personaje, corriendo. Recuerdo una de tus obras que estás respirando debajo del agua. Este, recuerdo, pero que he visto también, Richard Santiago utiliza a mi gran amigo, este... Estuvimos juntos en Biotas. En Biotas, ah, sí, tremendo, es uno de, un gran amigo, hermano y también, este, está siempre detrás de lo que hago en el arte. Ya, ya, pues, nice. Este, se proyecta mucho y de los personajes que utiliza, protagónicos en su obra, él se pone a él. Él mismo, sí, he visto muchas de las obras con él. Y, 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 y he visto también que, o no sé si estoy, este, incorrecto, has hecho, tú, varios de tus personajes se parecen mucho a ti. El, el, el que me estás hablando, la, la, la pintura que viste es, este, es mi hermano. Ok, ya. Bueno, de, mis dos hermanos y prácticamente toda mi familia está en, en mi obra. Ay, qué bien. Porque los utilizo como modelos constantemente. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué los utilizo? Es lo más cercano, es lo más cercano que tengo, ¿me entiendes? Es la, la, la... Y era una conducta también que usaban los, 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 los artistas en la antigüedad. Sí. El entorno, el, el, el cuarto. Yo no me puedo separar de mi época ni de lo que yo soy, ¿me entiendes? Voy a, a verlo desde el punto de vista de lo que me ha tocado vivir, ¿me entiendes? O sea, que no eres de los artistas, por ejemplo, como yo, que estoy pensando en un mundo no sé de dónde. Y, y planteo otras situaciones. Exacto, eso es... O lo has hecho también. Como, como te digo, es que esto es una vivencia personal, lo que estamos hablando. O sea, este, 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 es, es un lenguaje y, y nosotros podemos decir las mismas palabras y, 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 pero las expresamos, expresamos cosas distintas. De diferentes maneras. Eso mismo, eso es lo que estamos haciendo. Tú estás viendo el mundo desde, desde una perspectiva distinta a la mía, eso, eso es todo. Pero estamos, estamos dentro del, del lenguaje de la pintura. ¿Algún artista de Puerto Rico que admiras mucho en su obra? Bueno, don Francisco Oyer. Don Francisco Oyer. Don Francisco Oyer, para mí es el, es lo mejor que ha, que ha dado este país. Hay una situación que, eh, me la estaba comentando, este, el, 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 el maestro Antonio Cortés, que por qué la obra de Oyer no se vende en millones de dólares, eh, versus otros artistas de esa misma época, y tiene que ver la situación política de Puerto Rico. Claro. Por la cuestión de, por, por qué no lo, no, no concepto. Pero vuelvo. Digo, podemos tener varios programas hablando de eso. Volvemos a, volvemos a lo mismo, el, el desconocimiento del poder adquisitivo. Ahí mismo. El que tiene el poder adquisitivo no tiene el conocimiento necesario, no necesariamente, porque no vamos a decir que es todo el mundo. Claro. Pero no necesariamente tiene el conocimiento necesario para tomar una decisión informada a la hora de comprar una obra de arte, pues. Y eso sucede. Eso afecta, eso afecta al arte. Claro. ¿Me entiendes? Hasta donde llega eso. Ya, amigos, viernes 16 de diciembre, desde las 7 de la noche, en el tercer piso de la Alcaldía de Sidra, vamos a tener la presentación del libro de la luz y los matices, el libro increíble que tengo aquí. Y cómo pintar obras realistas, exposición de obras de nuestro amigo Luis Torres. ¿Cuánto tiempo van a estar tus obras allí? ¿O vas a hacer esas obras? No, yo creo que es solamente por una noche, en este caso. Pues no es una exposición formal, eso era lo que te decía. Es solamente la presentación. Es simplemente la presentación del libro. Y esa noche, pues, vamos a tener un par de obras para que la gente pueda ver el alcance de la técnica que estoy presentando, el método que estoy presentando. Y, pues, es solamente por ese momento. ¿Cómo te podemos conseguir? ¿Alguien que quiera tomar clases contigo, saber de ti, tu obra? Ok, te puedo dar mi página de Facebook que es Torres Suárez, Master of Fine Arts. ¿Torres Suárez? Master of Fine Arts. Master of Fine Arts. Y entonces tienes mi página web que es www.torressuárez.com. Torres Suárez.com. Con las dos es, con las dos es, torressuárez.com. Y me puedes también conseguir a través del 787-955-5225 si quieres, si le interesa tomar clases de pintura realista. Ok, oh, me consiguen, te pueden conseguir a través de mí, a través del programa. Claro, claro. Oye, Luis, ha sido un enorme placer. No, para mí, gracias por la oportunidad. Y estas charlas, podemos hacer como 25 programas y nunca terminaremos. Hasta la política, el entorno social. Todo lo permea, el arte, el arte está permeado por un montón de cosas. Es así. Es cierto. Es así. Mucha suerte y voy, voy a respaldarte en esta presentación. Te lo habrá hecho. Así que espérame por allá. Amigos, aquí en Estudio Celestino por Tiva TV, ya pronto vamos a escuchar y dialogar de una manera amena con mi gran amigo y gran guitarrista, talentosísimo, Muchos Ríos. Eso, ya prontito, aquí en Estudio Celestino por Tiva TV. Estudio Celestino por Tiva TV